Bienvenidos al Hockey de la Cuarentena, ejercicios de hockey en un espacio pequeño. Estos son un grupo de ejercicios para entrenar hockey, son para practicar la fuerza de las piernas y el equilibrio. Vamos! Estos son ejercicios generales. Pueden hacer estos ejercicios tantas veces como quieran. Pero, por favor, paren antes de sentir dolor. Recuerden concentrarse en su equilibrio, y solo hagan lo que puedan. Si no pueden llegar hasta el suelo, solo llegan hasta donde puedan. Si practican esos ejercicios regularmente, les va a ser cada vez más fácil. These are just general exercises that you can do in a small space for leg strength and balance. You can do these exercises as many times as you can, but please stop before you feel any pain or strain. Remember to focus on your balance and only do what you can do. If you can't bend all the way to the floor, just go as far as you can. If you practice these exercises regularly, it will become easier for you in the future. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!